Los Encantos de mi Tierra Mi Tierra es Hagaer, Tierra del Sol y de Mar Casa, Casa, Costa Negra, Flora a la orilla del mar Donde todo el día es fiesta, desde la playa al final Pueblo de gente brava, hecha de juego y de estar Con la alegría en los labios Con la alegría en los labios Lito rincón para amar Los Encantos de mi Tierra Nadie los puede cantar Nadie los puede cantar Los Encantos de mi Tierra Mi Tierra es Hagaer, Tierra del Sol y de Mar En el puerto hay una ermita Abierta de pal en pal En la ermita hay una virgen Que a todos llena de paz Bailemos todos la rama Hasta llegar a su artal El lleno de Dios nos dice Que allí comienza la mar Los Encantos de mi Tierra Nadie los puede cantar Nadie los puede cantar Los Encantos de mi Tierra Mi Tierra es Hagaer, Tierra del Sol y de Mar